El primer martes de mayo se celebra el Día Mundial del Asma, evento organizado por GINA, Iniciativa Global para el Asma. El objetivo es involucrar a los pacientes con la tensión y control de esta enfermedad, reducir los posibles factores de riesgo y enseñar a las personas qué se debe hacer ante un posible ataque o crisis asmática. El asma bronquial es una enfermedad frecuente en la Argentina. Hay más de 4 millones de argentinos que padecen asma en diversos grados de severidad. Afortunadamente, la mortalidad por asma ha bajado en estos últimos años y ahora habrá alrededor de 400 muertes al año. Por supuesto que como el asma es una enfermedad prevenible, no debiera haber muertes por asma y esa es la lucha en la que estamos embarcados. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar las crisis? El asma tiene diversos grados de severidad, leves, moderados y severos. Y habrá que adaptar el tratamiento adecuado al grado de severidad. Para eso hay que usar los tratamientos preventivos que fundamentalmente se usan a través de aerosoles que se administran directamente hacia el aparato respiratorio. Precisamente el lema del Día Mundial del Asma para la Iniciativa Global para Gina es reducir las diferencias en el manejo del asma, en el cuidado del asma. ¿Qué quiere decir reducir las diferencias fundamentalmente? Acceso a la medicación de todos los pacientes con asma. Sabemos que Argentina, 36% de la población no tiene cobertura de obras sociales y eso afecta indudablemente al acceso a la medicación. Acceso a los efectores de salud, a los hospitales, precisamente en las crisis, que tienen que existir a emergencias para que puedan ser manejados estos procesos. Y tercero, el otro tema importante en reducir las diferencias, es que el asma es una enfermedad crónica. En las enfermedades crónicas la educación es la piedra angular del tratamiento. En el caso del asma decíamos que uno administra aerosoles, pero hay que educar a los pacientes para que administren aerosoles. Entonces, si no hay una buena educación del paciente, y en el caso de los niños, del paciente y su grupo familiar, le vamos a estar prescribiendo una medicación que no va a ser efectiva porque no se administra correctamente. El asma alérgico comienza en la infancia habitualmente, en los adultos ya el factor alérgico es menos importante, pero es muy raro que se debute con una crisis severa. Pero sí que empieza el paciente con los síntomas característicos. Tos seca e irritativa, más nocturna, silbidos en el pecho y dificultad para respirar. ¿Se controla, se cura? El asma es una enfermedad que se controla, no que se cura. Obviamente tiene una historia natural de la enfermedad, puede haber chicos que tengan asma en la infancia, en la adolescencia, luego en la edad adulta, joven, desaparecen los síntomas y pueden reaparecer después de los 40 o 50 años. Pero bueno, de acuerdo a los síntomas habrá que ajustar los tratamientos. ¿Cuánto ayuda el deporte en el tratamiento del asma? La actividad física aeróbica es parte integrante del tratamiento. Antes veíamos que se les prohibía a los chicos asmáticos que padecían asma en la escuela hacer deporte o se los ponía en el equipo de fútbol de arqueros. Esto no es lo correcto. La actividad física aeróbica mejora la función pulmonar y por lo tanto, al mejorar la función pulmonar, disminuye los síntomas del asma. Perfecto, doctor. ¿Y con qué tipo de medicación se trata? Bueno, la piedra angular, la columna vertebral del tratamiento del asma son los corticoides inhalatorios que administrados en las dosis que corresponden no producen efectos secundarios y agregados a los broncodilatadores de larga duración que pueden durar 12 o 24 horas. Administrando en los casos leves a moderado una dosis diaria de los de 24 horas más el corticoide inhalatorio o dos de los que son de cada 12 horas uno logra un buen control de la enfermedad. Uno de los problemas es la adherencia al tratamiento porque cuando el paciente está bien deja de usar la medicación preventiva. Bueno, eso es una tarea educativa que hay que desarrollar entre el médico y el tratante y el paciente o entre el médico tratante y el grupo familiar. Doctor, ¿y cuánto influye también el clima? Nosotros tenemos una base de clima muy húmedo aquí en Santa Fe. Bueno, en los asmas alérgicos indudablemente el clima húmedo de Santa Fe favorece el desarrollo de los ácaros y de los hongos. Este, estamos en el otoño. El Día Mundial del Asma cae en un momento donde se exacerban conjuntamente las infecciones respiratorias por virus como sabemos que estamos en este momento en Santa Fe y a su vez, el otoño hay más sensibilización a ácaros porque el paciente está más tiempo dentro de las casas y la humedad levanta los hongos. Por lo tanto, otoño es la época de mayores síntomas de mayores exacerbaciones y visitas a emergencia.